Hola, Chavito. Hola, Cosita. Hola, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Con quién? Con Catherine de la Serena. ¡Hola, Catherine de la Serena! ¡Qué emoción! Bienvenida, nuestra amiga de la Serena. ¿Cómo estás? Bien. Ahora no estoy en la Serena, estoy en Punta Arenas, chiquillos. Ando paseando en Punta Arenas. Anda paseando, pero sí anda a vacaciones. ¿Unda ahí cerquita, sí? Sí, y aparte que también viene a visitar al amor de mi vida, que es el vida acá en Punta Arenas. No te puedo creer. Oye, pero que viene harto lejos. ¿Se buscaron en los dos? No, debe ser su hijo. ¿Es su hijo? Para que vean ustedes que para el amor no hay distancia. ¿El amor? Claro, ¿se buscó el amor de su vida tan lejos y lo conoció en Tinder? No, no, por un grupo de WhatsApp que ahí me invitó una amiga. Ah, ¿un grupo de WhatsApp? Para que vean ustedes que para el amor no hay distancia. Pero espérate, espérate, música, amor, Toti. Oye, pero ¿cómo te conocieron un grupo WhatsApp? ¿Solo con la foto? Ella es la Serena y él es en Punta Arenas. ¿Puntarenas? Dos extremos. Ella... Ella le lleva como una catarcona. Ella le lleva una papaya. ¿Oye? Y él le da un salmón. ¿Y en qué grupo? ¿Sápera? Es que me emociona y creó un grupo ahí, me invitó una amiga. Ah, te invitó una amiga. Y bueno, los dos somos chivos, por los dos somos novidentes. Ah, qué lindo, qué bonito, qué bonito. De hecho, él acá está acá, está acá, aquí al lado mío, él se llama Juan Omar y lo quiere saludar. Juan Omar. Juan Omar. Hola, señorita, ¿eh? Hola, cocha más linda, este amor a distancia se pasaron. Sí, así que súper contenta, feliz con mi amorcito, que lo tengo ya a mi lado. Y de la Serena a Punta Arenas. A Punta Arenas. ¿Y qué edad tienen ustedes, más o menos, para saber el amor, en qué etapa va de la vida de ustedes? Yo tengo 33, mi amorcito... Dilo, dilo nomás, dilo nomás. ¡Estoy los 50! ¿Cuánto tiene el amor? Pero yo quiero saber, porque yo creo que tú eres mucho más chico que ella, pero da lo mismo, si el amor es así. ¿O más grande? Así que... No lo quieren decir, no lo quieren decir. Pero ya, pero tenemos para preguntar a ustedes. Ya no importa, no lo digas. Cuando tú llegas de la Serena, llegas hasta Punta Arenas... No, mira, yo... ¿Se encuentra dónde se encontraron? ¿Dónde se encontraron? No, lo que pasa es, yo... Nosotros no encontramos en Punta Arenas, porque yo el viernes llegué aquí a Punta Arenas, Así que ahí, mi amorcito estaba en el aeropuerto esperando. No te puedo creer, qué maravilloso. Fueron un hermoso ramo de flores. ¡Guau! ¡Pero qué romántico! ¡Pero qué romántico! ¡Pero qué romántico es para nuestro amor! ¡Que todo es perfecto! Oye, pero... Cuando ustedes dos... Ustedes dos, cuando dicen... Bueno, ¿y cómo eres? Dicen, pase, pase acá, y pase y sírfase. Toquen nomás, toquen la carita. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? No, es que igual... Yo sé que... Yo sé que... Es clasquista, que no es muy alto, yo sé... Pero... Es que no sé para... Yo sé que igual Pelito me va a gustar, que me va a tirar a rubio, y él también sabe cómo soy. Lo que pasa es que mi mamá... No, no me va mal. Me describió a mí cómo era... Cómo era él. ¡Ay, qué lindos! ¡Qué lindo! ¡Oh, qué bonito! Oye, y hace cuándo... Pero es que nosotros como que... Como que no es tan importante... Obviamente que no es importante para nadie, en realidad. Lo que importa son los sentimientos, el cariño, la química, en fin. Oye, ¿y hace cuánto que se conocen ustedes? ¿Hace cuánto que están juntos? Desde octubre del... O sea, nos conocimos en septiembre del 2019 en el grupo que les dije. ¡Ah, 19, ya! Y en diciembre del 2019 empezamos por los días. De hecho, el 5 de diciembre... Vamos a cumplir dos años. ¡Ay, qué lindo! ¡Pero, ya, ahora! ¡Juéguese la verdad! ¿Cuántos años tiene el niño? ¿Cuántos años tiene? Él sí que... Él le dijo que tenía 50. ¿50? ¡Ah, pero... ¡Ay, está súper bien, po! Yo creo que no hay problema. Yo tengo... Yo tengo una edad minera, 36. Pero está fantástico. En el amor no existe la edad, sí. No existe la edad. Pero está genial, me encanta. Ya. Yo pensé que tenía amor como de... ¡Está lejos! Bueno, chicos, felicitaciones. ¡Que viva el amor! ¡Esto es! ¡Que les vaya lindo suerte! ¡Radio Corazón!